El sistema de sobres es una forma de rastrar exactamente cuánto dinero tienes en cada categoría del presupuesto para el mes. Al mantener tu efectivo guardado en sobres, al final del mes puedes ver cuánto efectivo queda en el sobre. Si constantemente te excedes en determinada categoría, por ejemplo restaurantes o supermercados, retira el monto presupuestado por mes y colócalo en un sobre. Cuando compres en esa categoría utiliza sólo lo que está en tu sobre en efectivo. Una vez que el dinero se acaba, se acaba. Así que esto te obligará a dejar de gastar en exceso y te ayudará a alcanzar tus metas financieras más rápido. Una de las razones por las que gastamos de más es porque no hay nada que nos diga cuándo parar. Ahí es donde entran los sobres de dinero en efectivo. Aquí te explico cómo usarlos. Piensa en la categoría del presupuesto en la que te excedes. Mis recomendaciones serían restaurantes, supermercados, lavandería, gasolina, arreglo personal, diversión y entretenimiento. Haciendo un análisis por más de tres años, he llegado a la conclusión que estas son las áreas donde las personas gastan más dinero y eso se convierte en un problema, ya que el dinero no les alcanza para cubrir sus gastos mensuales. Calcula el monto de tu presupuesto. Si en el área de alimentación, por ejemplo, siempre gastas de más, calcula cuánto quieres gastar en esa área y cúmplelo. No debe ser más de un 20% de tu salario. Crea y llena los sobres de dinero en efectivo para las categorías que elegiste del presupuesto. Digamos que has presupuestado 250 dólares para el supermercado. Cuando recibes tu primer pago del mes, toma 125 dólares en efectivo y colócalo en el sobre y le escribirás supermercado. Cuando recibas tu segundo pago del mes, entonces harás nuevamente lo mismo. Tomarás los otros 125 dólares y los colocarás en el sobre. Esto significa que el presupuesto de supermercado para el mes es de 250 dólares. Asegúrate de comprar lo que realmente necesitas y no pasarte del presupuesto. Por ejemplo, si es 125 dólares y la cuenta va por 135, pues saca algunas cosas de la carretilla. Gasta solo lo que has puesto en cada sobre en efectivo. No lo olvides, cuando tu dinero se acaba, se acaba. Si se te antoja cocinar algo que no está dentro de tu lista de alimentos que ya previamente compraste, guarda ese antojo y déjalo para el siguiente mes. Créeme, esta es una gran manera de ser realmente intencional acerca de tus hábitos de gasto. Ventajas de usar sobre de efectivo Te mantiene en el camino, desarrollas tu disciplina, te hace responsable y hace que sea bastante difícil gastar de más. El sistema de sobre es una herramienta muy útil cuando decides tomar el control de tus gastos. Ponlo en marcha y verás sus resultados.